Ahora ya lo ves Yo soy feliz, ahora ya lo ves Yo soy feliz, ya no quiero más verte Ahora soy muy feliz Aunque estés de rodillas contigo yo jamás volveré Porque quiero olvidarme de todo lo que pasé Y triste mi vida contigo siempre se fue Ahora ya lo ves Yo soy feliz Ahora ya lo ves Yo soy feliz Ya no quiero más verte Ahora soy muy feliz Ahora soy de betones yo la pasaré Viviré mi vida muy feliz como debe ser Y olvidando tus besos mi vida feliz viviré Ahora ya lo ves Yo soy feliz Ahora ya lo ves Yo soy feliz Ya no quiero más verte Ahora soy muy feliz Desde hoy mi corazón no vuelve a sentirse Por momentos trísticos no sabe vivir No quiero más verte Y olvidando tus besos mi vida muy feliz Y olvidando tus besos mi vida sé Ahora que tienes que morir Y voy a ser feliz Yravos de betones yo la pasaré ¡Gracias!